El Ayuntamiento de Almería ha aprobado definitivamente la nueva ordenanza reguladora del Servicio Municipal del Taxi. Aprobación que cuenta con el visto bueno de los profesionales del sector, quienes recuerdan que el anterior reglamento databa de hace 25 años. El presidente de la Asociación Gremial de Autotaxi de Almería, Juan Antonio Egea, asegura que esta nueva ordenanza es muy similar a la autonómica y adecuada a la ciudad de Almería. En cuanto a la huelga que los taxistas están secundando en otras ciudades, Egea recuerda que a la provincia todavía no han llegado las conocidas plataformas Uber o Cabify como en la mayoría de las pequeñas ciudades, pero sí es verdad que existe una sobresaturación de las licencias VTCs en nuestra provincia, muy por encima del ratio 1.30 que marca la ley, en manos de diversas empresas de transportes que operan en Almería. Y por todo esto el sector del taxi mira con recelo lo que está ocurriendo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Para Egea la competencia no es mala, pero siempre que sea en igualdad de condiciones. En el caso de la capital almeriense, de manera preventiva, se trasladó durante el día de ayer al área de movilidad del Ayuntamiento de Almería, un comunicado advirtiendo sobre la posibilidad de que el servicio de taxi se viera reducido al mínimo para secundar las movilizaciones que se están realizando en todo el país, según señaló el presidente de Radiotaxi Almería, Juan Carlos Espinosa, quien aseguró que recibieron el apoyo consistorial ante esta situación a la que los profesionales almerienses se suman para apoyar la lucha de sus compañeros, dado que la presencia de VTCs en Almería es mínima.